Bueno mis amores, bienvenidos una vez más a este mi canal Dulce Hogar. Bueno, les cuento que me encuentro aquí en tiendas Dollar City probando nuevos productos. Así que les cuento mis amores que me encontré bastantes cositas que a ustedes les va a encantar. Primero que todo quiero enseñarles este afilador de cuchillos que me encontré en esta zona. Este producto cuesta $12,000 pesos y como pueden ver trae dos espacios para afilar nuestros cuchillos. Me pareció un producto muy interesante y quise enseñárselos a ustedes porque yo sé que ustedes aman esta tienda. Y si necesitan afilador de cuchillos en Dollar City lo pueden encontrar de diferentes maneras y diferentes tamaños. Me encantó este producto así que se los recomiendo. También me encontré este colgador de vasitos como podemos ver. Es una tableta para estante. Me pareció muy interesante porque podemos colocar allí nuestros vasitos. Esos vasitos que tienen esas orejitas y obviamente queremos que estén bien bonitos. Así que les recomiendo que compren este producto. Me pareció muy interesante. Se los voy a enseñar bastante bien porque al principio no logré entenderlo muy bien como era hasta que ya entendí. Como pueden ver acá atrás trae esta basecita para ponerlo. Y bueno allí colocamos todos los vasitos que nosotros tengamos en nuestra casita. Así que les recomiendo que compren este producto. También quiero enseñarles que me encontré estos hermosísimos cojines. Me parecieron preciosos. Y el valor es de $18,000 pesos aquí en Dollar City. Como pueden ver trae estas florecitas hermosísimas. Me pareció muy bonito y sobre todo muy acogedorcito esta almohadita. Así que les recomiendo que la compren. Me pareció un precio muy favorable. Y bueno para decorar cualquier espacio en nuestra casa están hermosísimas. También trae estas que son tipo verano. Son unos limones como pueden ver. Son amarillitos y las hojitas son verdes. Entonces le da ese toque, esa calidad, esa frescura a lo que son los espacios en nuestro hogar. Así que les recomiendo que compren este producto que también cuesta $18,000 pesos aquí en esta tienda Dollar City. Muy buenos para decorar y organizar nuestro hogar. Aquí quiero enseñarles estos tapetes súper grandotes. Miren, este cuesta $14,000 pesos como pueden ver. Y bueno es un producto muy bonito. Aquí quiero enseñarte estos platicos que me encontré. Obviamente son de plástico, no son en vidrio. Pero son como unas bandejitas hermosísimas por $5,000 pesos. Me encantaron porque traen ese toque elegante, glamuroso. Y además el color dorado es súper hermosísimo. También me encontré esta que está aquí. Que es en tono plateado. Es el mismo diseño. Cuesta exactamente lo mismo. Y lo que me gustó es que parece que como fuera un espejo. Entonces les recomiendo que compren este producto. Porque para una cena elegante quedan perfectos. Sobre todo hay que darle mucho cuidado al tratarlos. Y te van a durar bastante tiempo. Así que ¡CÓMPRALO! Bueno, por aquí quiero enseñarles estos que me encontré. Lamentablemente la temporada anterior que vine no habían de estos. Y cuestan $18,000 pesos como pueden ver. Se pueden colocar galletitas. Colocar el cereal. Colocar lo que tú quieras. Dulcecitos. Y se ve súper hermoso. La verdad se hubiera tenido la oportunidad de haber comprado estos en la temporada pasada. Quiero enseñarte este organizador de cuchillos, mis amores. Por Dios, está buenísimo. Si tú tienes tu cocina integral. Obviamente este producto te va a servir bastante. Porque en los cajoncitos ya no vas a tener todo regado. Sino que puedes colocar este implemento. Y puedes organizar todos, todos tus cubiertos. Sobre todo lo que son los cuchillos. Para que se vea mucho mejor. Como pueden ver en la imagen. Y bueno, es bastante grandecito. El precio actual es de $18,000 pesos. Los productos de Dollar City no suben de $18,000 pesos. Siempre están a ese límite. Y ese producto pues está a ese precio. Así que les recomiendo que lo compren, mis amores. Mírenlo bien. Me parece muy necesario para que así tengamos todo bien organizado. Y sobre todo tengamos cuidado de estos implementos que son bastante delicados. Pero son muy útiles en nuestra cocina. Bueno, aquí quiero enseñarte esta cajita organizadora. Y me pareció muy interesante. Sobre todo para las niñas. O sea, yo pensé y dije, wow. Si yo tuviera una casita de muñecas. Un ejemplo. Esto podría utilizarlo como un cajón. Un armario para colocar toda la ropita de las muñequitas. Ahí dentro dobladita. Se ve muy bonito. Pero bueno. Es una caja organizadora. Puedes guardar mediecitas. Lo que tú quieras allí. Pero pues yo tuve esa idea. Y dije, wow. Esto como armario se ve súper increíble para las personas que tienen esa imaginación como yo. El precio es de 18 mil pesos, mis amores. Y bueno, trae las medidas. Y bueno, puedes utilizarlo. Pero especialmente es como para guardar mediecitas en los cajoncitos. Bueno, aquí quiero enseñarte que esta gorra costó 14 mil pesos aquí en Dollar City. Si voy a hablar un poquito mal. Porque la verdad me parecieron muy costosas. ¿Por qué? Porque estas gorras, mis amores, el mismo material. El mismo material la conseguí también en el Gangazo Paisa. Miren. Aquí está la misma gorra en el Gangazo Paisa. Y el precio de esta gorra aquí en ese lugar es de, miren, 5 mil pesos. Mientras en Dollar City es a 14. Aquí en ese Gangazo Paisa es a 5 mil pesos. Entonces sí me pareció mucho la diferencia de este producto en estas tiendas. Así que obviamente me quedo en el Gangazo Paisa para comprar mis gorritas. Nos vemos en el próximo video. Chao, mis amores.